Y quiero apagar en tus labios la sed en mi alma Y descubrir el amor juntos como mañana Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti No hay nada más triste que el silencio de vos Y nada más amargo que el saber que te perdí Hoy musco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te esconde para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti Y quiero apagar en tus labios la sed en mi alma Y descubrir el amor juntos como mañana Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti Y quiero apagar en tus labios la sed en mi alma Y descubrir el amor juntos como mañana Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti Y quiero apagar en tus labios la sed en mi alma Y descubrir el amor juntos como mañana Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti Hoy tengo ganas de por ti, hoy tengo ganas de por ti